Arrancamos el segundo tiempo, amigos televidentes, desde aquí, del Estadio Mariano Matamoros, aquí en Xochitlpec. Y bueno, pues las acciones inician queriendo el equipo Guerreros tener la batuta inmediatamente, pero bueno, ya el equipo Galeana tiene el esférico, la controlan y la llevan por el lado izquierdo, donde precisamente está Alejandro Salas llevando el esférico, la tiene ahora este jugador, Jair Salazar, se la regresa, la controlan ahora, la pierden de nuevo el equipo Guerreros y la vuelve a tener Jair por el lado izquierdo, quiere hacer su jugada individual, lo acompaña y el balón lo tiene ahora controlado el equipo Guerreros, Anene Cuilco. Bueno, pues ahí sigue el equipo Galeana por conducto de Eduardo Oliver, ahora la tiene el número 25 Alejandro Salas y la controla Kevin, ahora la tiene el joven Antonio Vázquez, Verona, buscando el perfil adecuado, donde pierden el esférico y la tiene ahora Rolando Vega, que lo envía inmediatamente por el lado derecho y que va profundizándose, ya están en el área y hay un tiro de esquina cuando el joven Javier Fierros envió el esférico para que Ángel Salgado haga el primer tiro de esquina a favor del equipo Galeana. Y repito, interesante será ver cómo reacciona el equipo Guerreros con 10 elementos nada más, Oscar. Así es, y allá para cobrar el tiro de esquina este muchacho Rolando Vega, el balón va hasta el área y continuamos contigo Alejandro. Vemos, el equipo Guerreros ya tiene el esférico, mandan un balón directamente hacia el jugador Domínguez, Miguel Domínguez y el balón otra vez se pierde cuando sencillamente el portero del Galeana la tiene, que es Diego Tapia con el número 45. Ahora la tiene Alejandro Salas, envía el esférico para que Alexis Cortés la tenga en su poder para entregársela ahora a Ángel Ramírez. Ángel Ramírez manda un esférico controlado por Miguel Domínguez. ¡Domínguez, gol! ¡Qué manera de recibir el esférico Miguel Domínguez, controlarla y mandar el balón a segundo poste, como se está viendo, repetición en una jugada que se esperaba y de inmediato llegó al minuto este, dos goles a uno. Galeana, dos, Guerreros, uno. Así es amigos, ahí se vio la clase de este jovencito Domínguez, la verdad, qué bonito gol, cruzándose la edad, no, este muchacho Diego Tapia nada pudo hacer y el balón se incrustó en las redes y Domínguez se retrata en el marcador, Alejandro. Bueno, efectivamente, bueno, pues ya las acciones continúan, Eduardo Oliver busca a su compañero, la tiene ahora Milton Camacho, levanta la vista y se la envía a Alejandro Salas. Salas de nuevo controlando el esférico para enviársela directamente a su compañero Francisco Rabadán. Rabadán se le entrega a Yair Salazar y ahora Carlitos Mayorga la tiene para enviársela a su compañero Ángel Ramírez. Ángel Ramírez ya pasa a la media cancha siendo ya con un balón que llevaba al esférico y que el asistente no marcó en una falta que está metiendo el codo, como se está viendo la repetición. Ahí está y bueno, aquí ya la culpa de no marcar es el señor José Eduardo Ocampo, que ya van dos o tres ocasiones que no ha marcado en contra del equipo Galeana. Ahí sí te doy la razón, Oscar, el señor se está viendo favoreciendo claramente José Eduardo Ocampo al equipo Galeana. Ahí sí, no te digo nada. Bueno, sigue el equipo Galeana, la lleva ahora el joven Sebastián, la tiene de nuevo, buena jugada. Seguramente va a ser un disparo directo cuando va el esférico a las manos de Ángel Salgado. Bueno, ahí continúa el equipo. Hay un codazo y el señor no se dio cuenta. Ahí sí no se dio cuenta cuando lo vimos desde aquí, ese codazo. Y fue a medio metro del señor Edgar Allan Morales. Bueno, a ver si me permites, mi buen Rafa, repetir esa falta. Ahí va la falta, véanla ustedes, júzguenla. Pero para nosotros de donde estamos, estamos bastante retirados, lo vimos. El que está a un metro, no la vio. ¡Ay, señor, señor! Edgar Allan Morales. ¿Qué pasa con usted? Bueno, ahí va el equipo Guerreros de nuevo, Carlos Mayorga, controlando la hora directamente y la pierden. Y la tiene ahora el equipo Galeana por conducto del joven Javier Cruz. Otro codazo. Bueno, ahí viene la jugada buscando ahora el joven Yair Salazar que el esférico se va. Hoy sí, te quiero decir que en lo que llevamos del segundo tiempo, que es escasamente cinco minutos, el trabajo del señor Edgar Allan Morales, se le ha salido del guacal. Eso sí, definitivamente. Bueno, continúan las acciones. Guerreros adelante, buscando el esférico. La controlan, la pierden, la recuperan Guerreros. Buena jugada por el lado izquierdo. Ahí va directamente, la pierde el esférico ante el defensor Eduardo Oliver. Este joven, Miguel Domínguez, deseoso de hacer su segundo gol. Luchón ante todo. Un balón que sale y que inmediatamente Ángel Ramírez se la envía a Domínguez. Y Domínguez recibe una entrada. Un balón elevado, elevado, elevado. Y sencillamente Ángel Salgado, con tranquilidad, levanta las manos y se queda con el esférico. La lleva ahora Javier Cruz. Un balón profundo, profundo, un disparo que, la verdad, sinceramente, Sebastián lo hizo con inteligencia, ¿eh? Nada más que pasó atrás del poste. Pero qué buen tiro con la idea. Ahorita ya se está poniendo interesante, Oscar, porque el equipo ya se metió al partido. Ojalá que estos 40 minutos que falten hagan ese trabajo. Meterse, meterse de lleno al partido. Media cancha, el esférico lo pierde, lo recupera Guerreros. Ahora viene una falta que no la marca el señor y la pierde el equipo Guerreros en un balón, disparando, que no lleva nada. Y bueno, parece ser que ya el señor Edgar Allan Morales le está faltando lo que habíamos comentado. El buen trabajo. Un saludo al amigo Jorge Adalberto Vega. Hermano, desde acá, de este palco, te saludamos con mucho gusto. El mejor cronista del Estado de Morelos, Jorge Adalberto Vega. Un saludo. Un saludo a saludarles. Y seguimos la narración. Mira qué bonito es ver que Rafael Alcalá, tú y yo, seamos testigos, que en el medio tenemos amigos y que aquí no hay rivalidad. Aquí hay amistad. Así es, un señorón del micrófono, el señor Jorge Adalberto Vega, mis respetos para él. La verdad, es un cronista de primera línea, Alejandro. Y la amistad, la amistad es su carta de presentación, caray. Así es, y también nos afirma con la cabeza el amigo Rafael Alcalá, que eso es lo bonito, la amistad. Y cuando es derecha, es mejor. Bueno, continuamos aquí nosotros platicando. La flecha es mejor. ¿Verdad? A ver cómo está mi buen Rafa. Cuando la flecha es derecha, es mejor. Claro, por supuesto. Sí, es mayor, recibe el esférico, en el cual lo están luchando. Cruz, el balón va elevado, la controla en la defensiva, el equipo Ballenas. Ahora es el Guerreros el que tiene el esférico. Miguel Domínguez, viene una jugada. Se marca la falta. Nada más que mi amigo Oscar como que sufre cuando llega a un empujón. Parece que se lo dan a él, efectivamente. A este joven Oscar López, que trae ya en su sangre a los guerreros. Qué bueno, qué bueno que lo... Sangres Guerrera. Sí, su sangre es Guerrera, efectivamente. Continuamos con ustedes, amigos. Vamos a ver qué tiempo llevamos el segundo tiempo. 15 minutos. Y bueno, vamos a ver el accionar del equipo Kevin Vidal. Es el que se va a encargar. Hay cinco del equipo Guerreros y hay cinco del equipo Ballenas. Va el esférico, Alexis, sale de Salgado, sale Diego Tapia y el balón lo manda y rechazando de puños se va el balón a manos. Y sigue el equipo Guerreros atacando, atacando, atacando. El esférico lo lleva, lo conduce, pero ya con seis en línea controlan bien el esférico los jóvenes. Ah, qué pérdida de balón, pero afortunadamente hay un fuera de lugar. Pero eso, eso no puede pasar ante un joven como es Jorge Puebla. Bueno, continuamos, amigos. Así es, amigos televidentes, y continuamos con las acciones. La verdad es que este equipo Guerreros San Enecuilco, pues, sinceramente lo vemos como eso, como unos auténticos guerreros. Que usted lo sabe, desde la primera parte se quedó con diez hombres y no es fácil, créanmelo, no es fácil de este partido porque Galeana tiene jugadores ya bien hechos. Y que, pues, ya llevan varias temporadas juntos y que, pues, hoy por hoy es uno de los equipos que siempre, siempre figura en las liguillas. Ahí para cobrar Carlitos Mayorga, que le daba un pase con las manos, porque fue saque de banda a Kevin Vidal, pero no se pudo hacer del balón. Ahí nuevamente el balón le cae al equipo de Galeana, quien perdió también el balón para no variar un buen balón que llevaba como destinatario para Miguel Domínguez. Pero, pues, que no se pudo quedar con él. Ahí se hacen bolas Yair y este jovencito número ocho, Francisco Rabadán. Pero, pues, para fortuna del equipo Guerreros, el balón es del equipo Guerreros, precisamente. Ahí este muchacho Ángel Ramírez dándole un buen pase para Mayorga, que por el lado derecho en relación al ataque del equipo Guerreros San Enecuilco, pues, no ha desbordado mucho. Ahora está, ha estado preocupado por marcar más bien a este joven número nueve, Sebastián Omejido, que es un buen jugador, la verdad. Es un buen jugador que, pues, les ha dado muchos dolores de cabeza. Hay una jugada de peligro para este número nueve, Sebastián Omejido, que si usted ha visto durante la transmisión, que lo hemos mencionado bastante, es porque es un jugador que anda, sube, baja, es un auténtico motor que le, la verdad, le ha puesto de cabeza a la saga del equipo Guerreros San Enecuilco. Ahí Kevin Vidal peleando un balón con este número cuatro, Eduardo Oliver. Él, que finalmente se queda con él mismo, ahí lanzándole un balón que intercepta. Muy bien, muy bien hecha la cobertura del equipo Guerreros. Un balón que llevaba, llevaba como entrega inmediata para Miguel Domínguez. Este no llegó, no llegó porque hizo muy buena cobertura este joven número siete, Rolando Vega. Un buen balón, salió muy bien. No, 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 disculpen, pero ahora sí la vi de frente y me pareció que no era. A ver, vamos a verla, usted la va a ver ahí en la repetición. Yo vi que estaba en línea, o sea, que no había fuera de lugar, pero allá el señor abanderado, ahora sí, ahora sí, levantó su banderita. Bien ahí, nuevamente la tiene en su poder este número cuatro, Eduardo Oliver. ¿Quién? Un buen pase para Alejandro Salas, que hace jugar a este número siete. También Rolando Vega, un buen medio que, pues, también está causándole muchos problemas a la saga del equipo Guerrero San Enecuilco. Ahí triangulándose muy bien, pero este balón llevaba mucha fuerza y se va invitando a sus compañeros que vayan al frente. Porque ese balón, ese balón va a llegar, créame usted, tres cuartos de media cancha. Pero, pues, este número ocho, Francisco Rabadán, fue el que se posesionó del balón. Y nuevamente el balón ya anda en los linderos del equipo Guerrero San Enecuilco. Ahí muy bien, muy bien hizo la cobertura este jugador del equipo Guerrero. Es una buena jugada de Miguel Domínguez, que la verdad, entre cuatro, pues, es muy difícil. La verdad, Alejandro, es mucho, muy difícil entre cuatro jugadores. Si nadie se arrimó a ayudarle, pues, se tenía que perder ese balón. Ahí Alejandro Salas con el balón, peleándole este número siete, Rolando Vega, que la verdad, también ha dado un buen partido de fútbol. Triangulándose muy bien el equipo. Ahí Jair, este lateral que se agrega muy bien al ataque. Llevando de cerca la marca de Mario Palma, que, pues, está haciendo las veces de lateral y se agrega muy bien al ataque. Ahí el balón que despeja finalmente Carlitos Mayorga. Llega hasta el central de buena estatura Milton Camacho, que lanza un disparo. ¡Caray! Un ladito, un ladito de la portería del equipo Guerrero San Enecuilco. Defendido por Ángel Salgado. La verdad, pasó muy cerquita ese balón, Alejandro. Pasó silbando y finalmente se obtiene de Rolando Vega, el mismo. Y créanmelo ustedes, cuando está de suerte alguien, pues, hasta los rebotes le caen el Galeana. Luego, a veces, sin quererlo, los balones le siguen llegando. Allá, finalmente, el balón lo tiene el portero Ángel Salgado. Visualizando bien en el terreno de juego dónde mandar el balón. Finalmente, ahí está el despeje. Que, pues, todos sus balones, casi por lo regular, ya Milton Camacho le ha de doler la cabeza tanto estarlo rechazando. Porque por la altura, pues, creo muy difícil que vayan a ganarle. La verdad, es un jugador muy alto. Que, pues, comparado con la estatura de Domínguez, pues, la verdad, hay mucha diferencia. Pero Domínguez es un jugador picoso que sabe hacer y sabe jugar fútbol. Ahí nuevamente con el balón en su poder. Ángel, Ángel Salgado, el balón. Pues, no, no está llegando más allá de la media cancha ahí.